Amigos, este domingo a las 11 de la mañana en Telemetro no se pueden perder más que cine. Aquí, desde el Quantum of the Seas de Royal Caribbean, les presentamos todas las películas que llegarán a cartelera para fin de año. Les tenemos información del Hobbit y como si fuera poco, las entrevistas y detrás de cámaras de la película Quiero Matar a Mi Jefe 2. ¡Hola chicos! Jason Bateman, Jason Zudeckis y Charlie Day nos hablan de esta película, además de la bellísima Jennifer Aniston. Que nos cuenta, no se lo pierdan este domingo a las 11 en más que cine, por Telemetro. Parte de tu vida.